Reina de sombras capítulo 11 El mercado de las sombras llevaba funcionando a orillas de la vera y desde que existía Rithul, tal vez más. La leyenda decía que se había construido sobre los huesos de Dios de la verdad para que mantuviera honestos a los comerciantes y a los posibles ladrones. Shaol suponía que la fábula tenía un sentido irónico, considerando que no había un Dios de la verdad, al menos no que él supiera, contrabando, sustancias ilícitas, especias, ropa, personas. El mercado atendía a todo tipo de clientes, si tenía suficiente valor, ingenuidad o premura para aventurarse al interior. Shaol poseía esas tres características cuando visitó el mercado por primera vez. Unas semanas antes y se aventuró a descender por las semiderruidas, escaleras que iban desde la sección de los muelles en ruinas hasta el dique, donde se encontraba la entrada a los túneles que perforaban la ribera y en cuyo interior estaban los espacios ocupados por los comerciantes. Varias figuras armadas y encapuchadas patrullaban siempre el muelle amplio y largo. Único camino para llegar al mercado en las temporadas lluviosas el haber y podía crecer tanto que inundaba el muelle. Y a veces algunos de los mercaderes, compradores y desafortunados morían ahogados dentro del laberinto del mercado de las sombras. En los meses más secos era... nunca era posible... nunca era posible adivinar qué o quién estaría adentro vendiendo sus mercancías o recorriendo los túneles sucios y húmedos. El mercado estaba a reventa esta noche, a pesar de que el día anterior había llovido. Era una pequeña ventaja. El retumbar de un trueno por la guarida subterránea fue otra pequeña ventaja. Ya que todos empezaron a murmurar, los vendedores y los maleantes estarían demasiado ocupados, preparándose para la tormenta como para prestarles atención a Shaul y a Nesrin, quienes caminaban por uno de los pasillos principales. El trueno hizo tintinear los colgantes faroles de vidrio de colores. Esas lámparas eran extrañamente hermosas como si alguien hubiera decidido un día embellecer los túneles. Aportaban la iluminación principal de las cavernas y proyectaban en los muros color café las sombras que daban nombre al lugar. Sombras por las transacciones oscuras. Sombras por encajar un cuchillo entre las costillas o mandar a alguien al mundo de los espíritus. O para concentrar una reunión de conspiradores. Nadie los había molestado cuando se metieron por uno de los agujeros rústicos, que servían como entradas a los túneles del mercado de las sombras. Se conectaban con el sistema de alcantarillado en algún punto. ¿Y Shaul? Estaba seguro de que los comerciantes más establecidos tenían sus propias salidas secretas, debajo de sus puestos o tiendas. Vendedor tras vendedor había colocado puestos de madera o roca, con algo de mercancía en exhibición sobre mesas, cajas o canastos, pero mantenían ocultos los bienes más valiosos. Un comerciante de especias vendía de todo, desde azafrán hasta canela, pero ni las especias más aromáticas podían ocultar el hedor empalagoso del opio, oculto debajo de su mercancía. En cierto momento, mucho tiempo atrás, a Shaul tal vez se le habría importado el tráfico de sustancias ilegales. El hecho de que los comerciantes vendieran lo que le daba la gana, quizás se habría tomado la molestia de tratar de cerrar el lugar. Ahora los recursos, como guardia de la ciudad, Nathrin probablemente sentía algo similar, aunque, tan solo por encontrarse ahí, estaba poniendo en peligro su propia seguridad. Era una zona neutral, pero sus habitantes no respondían bien a la presencia de la autoridad. No los culpaba. El mercadeo de las sombras fue uno de los primeros lugares que el rey de Adarlan purgó después de desaparecer la magia. La verdadera persiguió a los vendedores de libros prohibidos, a quienes adecían tener hechizos y pociones aún funcionales, a quienes poseía magia y a los que estaban desesperados por encontrar una cura, o siquiera un atisbo de magia. Los castigos no fueron agradables. Shaul casi suspiró de alivio cuando localizó a dos figuras de capa detrás de un improvisado puesto de cuchillos, escondido en un rincón oscuro exactamente donde lo había planeado. Además, gracias a un gran trabajo, parecía auténtico. Nesrin avanzó con lentitud y se detuvo en varios puestos. ¿Cómo haría una computadora aburrida matando el tiempo mientras dejaba de llover? Shaul se mantuvo cerca de ella. Sus armas y su porte depredador eran suficientes para desalentar los intentos de cualquier ladronzuelo despistado por probar suerte. El golpe recibido en las costillas esa noche le facilitaba mantener el paso lento y el gesto adusto. Él y otras personas interrumpieron a un comandante del Valg, que arrastraba a un joven a los túneles. Shaul había estado tan distraído con lo de Dorian, lo que a Elin le había dicho y hecho, que se descuidó. Así se había ganado ese golpe en las costillas y el doloroso recordatorio cada vez que respiraba. No se podía dar el lujo de tener distracciones ni cometer errores. No ahora que había tanto por hacer. Al fin Shaul y Nesrin se detuvieron junto al pequeño puesto y miraron la docena de cuchillos y espadas cortas en exhibición sobre la manta raida. Este lugar es más depravado con lo que insinuaban los rumores, dijo Brulo, oculto en la sombra de su capucha. Siento como si debiera cubrirle los ojos al pobre de Rez, en la mitad de esas cuevas. Rez rió. Tengo diecinueve, hombre. No hay nada aquí que me sorprenda, Rez miró a Nesrin, a quien estaba apreciando el filo de una de las cuchillas curvadas. Una disculpa, señora. Tengo veintidós. Dejo ella con todo impávido. Y creo que como guardias de la ciudad. Vemos muchas más cosas que ustedes. Las princesas del palacio. El fragmento del rostro de Rez que Shaul alcanzaba a ver estaba ruborizado. Podría haber jurado que hasta Brulo estaba sonriendo. Y por un momento el peso aplastante que eso le provocaba le impidió respirar. Hubo un tiempo cuando ese tipo de bromas era lo normal. Una época en la cual se sentaba en público con sus hombres y reían. Una época en la cual no estaba a dos días de distancia de desencadenar el infierno en el castillo que alguna vez fue su casa. ¿Hay noticias? Logró preguntarle a Brulo. ¿Quién lo observaba con exagerada atención? Como si su antiguo mentor pudiera percibir la agonía que lo desgarraba. Conseguimos los planos de la fiesta esta mañana, dijo Brulo con voz tensa. Shaul tomó un cuchillo cuando vio que Brulo metía su mano en el bolsillo de la capa. Fingió que lo examinaba y luego levantó los dedos como si estuviera regateando con el vendedor. Brulo continuó. El nuevo capitán de la guardia nos dispersó a todos. Ninguno de nosotros estará en el gran salón. El maestro de armas levantó entonces los dedos y se inclinó hacia adelante. Shaul se encogió de hombros y luego empezó a buscar monedas en su capa. ¿Crees que sospeché algo? Preguntó Shaul cuando le entregaba las monedas. Nesrin se acercó para bloquear la vista a los demás mientras la mano de Shaul se juntaba con la de Brulo y las monedas de cobre se estrujaban contra el papel. Los mapas pequeños y doblados entraron al bolsillo de Shaul antes de que alguien pudiera darse cuenta. No, respondió Rez. El bastardo solo quiere degradarnos. Probablemente piense que algunos seguimos siendo leales a ti, pero ya estaríamos muertos si sospechara de alguno en particular. Pongan cuidado, dijo Shaul. Percibió que Nesrin se tensaba y un instante después escuchó otra voz femenina que dijo pausadamente. Tres monedas de cobre por un cuchillo de sandria. Si hubiera sabido que había ofertas, habría traído más dinero. Todos los músculos del cuerpo de Shaul se tensaron cuando descubrió a Elin parada al lado de Nesrin. Por supuesto. Por supuesto los había seguido hasta ahí. Dioses santos, susurró Rez. Debajo de la sombra de su capucha oscura, la sonrisa de Elin se podría calificar de perversa. Hola, Rez. Brulo. Lamento enterarme de que sus trabajos en el palacio no les permiten ganar lo suficiente estos días. La mirada del maestro de armas iba de ella a los pasadizos y de vuelta. No lo dijiste que estaba de regreso, dijo Shaul. A él hinchazqueó la lengua. A Shaul, al parecer, le gustaba guardar su información para él solo. Él apretó los puños a sus costados. Estás atrayendo demasiada atención a nosotros. ¿Tú crees? Dijo a Elin. Y levantó una daga para sorpresa. Para sopesar con movimientos expertos. Necesito hablar con Brulo y con mi viejo amigo Rez. Como no me dejaste venir la otra noche, esa fue la única manera. Era típico de ella, Nesrin. Se había alejado un paso disimuladamente para vigilar los túneles o para evadir a la reina. Reina. La palabra volvió a impactarle. Una monarca del reina estaba en el mercado de las sombras, vestida de negro de pies a cabeza y más que dispuesta a cortar cuellos. Estaba equivocado al temer que se reuniera con Edión. Lo que podrían hacer juntos y si ella estuviera... Si ella tuviera su magia... Quítate la capucha, dijo Brulo en voz baja. Elin levantó la vista. ¿Por qué? Y no. Quiero ver tu rostro. A Elin se quedó inmóvil. Pero Nesrin se dio la vuelta y recargó la mano en la mesa. Yo vi su rostro anoche, Brulo. Es igual de hermoso que antes. A todo esto, ¿no tienes una esposa para admirar? A Elin resopló advertida. Divertida. Creo que me agradas, Nesrin Fálic. Nesrin esbozó una media sonrisa a Elin. En su caso, equivalía a una sonrisa de oreja a oreja. Shaul se preguntó si a Elin le agradaría a Nesrin si conociera su historia. O si a la reina siquiera le importaría. A Elin tiró su capucha apenas lo suficiente para que la luz brillara en su cara. Le guiñó un ojo a Rez, quien sonrió. —Te extrañé, amigo —dijo. Las mejillas de Rez se pintaron de color. La boca de Brulo se tensó cuando a Elin lo volteó a ver de nuevo. El maestro de armas la estudió por un momento. Después murmuró. —Ya veo. La reina se tensó casi imperceptiblemente. Brulo ladió un poco la cabeza. —Vas a rescatar a Edion —dijo. A Elin se reacomodó la capucha e inclinó su cabeza para confirmar lo que había dicho Brulo. —La jactanciosa asesina encarnada. —Lo haré. Rez pronunció varias obscenidades en voz baja. A Elin se acercó más a Brulo. —Sé que estoy pidiéndote mucho, entonces no lo pidas. Interrumpió Shaul bruscamente. —No los pongas en peligro, ya arriesgan suficiente. Tú no puedes tomar esa decisión —dijo ella. —Por supuesto que podría. Si lo descubren, perderemos nuestra fuente interna de información, sin mencionar sus vidas. ¿Qué planeas hacer acerca de Dorian? ¿O solo te importa a Edion? Todos la observaban con demasiada atención. Las fosas nasales de Aelin se ensancharon, Brulo dijo. —¿Qué requieres de nosotros, Lady? —Ah, entonces el maestro de armas definitivamente lo sabía. Tal vez había visto a Edion recientemente y reconoció sus ojos. Y el rostro y el color de piel en cuanto a ella se apartó la capucha. Quizás lo sospechaba desde hacía meses. A Elin dijo suavemente. —No permitas que tus hombres estén apostados en el muro sur de los jardines. Shaul parpadió. No era una petición ni una orden, era una advertencia. La voz de Brulo se escuchó un poco ronca cuando respondió. —¿Hay alguna otra zona que debamos evitar? Ella ya se iba, sacudiendo la cabeza como si fuera una compradora que ya no tenía interés. —Solo dile a tus hombres que se pongan una flor roja en los uniformes y alguien pregunta por qué. Diles que es para honrar al príncipe. —Honraremos al príncipe por su cumpleaños, pero úsenlas en un sitio fácilmente visible. Shaul miró las manos de A Elin. Sus guantes oscuros estaban limpios. ¿Cuánta sangre los mancharía en unos cuantos días? Rez dejó escapar una exhalación y le dijo. —Gracias. Después de que ella desapareció entre la multitud con pasos seguros y desenfadados, Shaul entendió que en verdad era necesario agradecerle. —A Elin, Galatinius, esa va a punto de convertir el palacio de cristal en un campo de muerte. Y Rez, Brulo y sus hombres habían salvado la vida. Todavía no había dicho nada sobre Dorian. Si le perdonaría la vida a él o si la salvaría. A Elin supo que la vigilaba antes del momento en que salió del mercado de la sombra después de hacer algunas compras por su cuenta. De todas maneras, entró directamente al banco real de Adarland. Tenía negocios que atender y aunque estaban a minutos de cerrar, el regidor del banco estuvo muy en una buena posición. Estaba con muy buena disposición de ayudarle a resolver sus dudas. Nunca cuestionó el nombre falso bajo el cual estaban registradas sus cuentas. Mientras el regidor hablaba sobre sus diversas cuentas y los intereses acumulados a lo largo de los años, ella se fijaba en los detalles de la oficina. Las paredes estaban cubiertas de paneles gruesos de roble. En el breve minuto que tuvo para fisgonear mientras el regidor pedía a su secretaria que trajera té, pudo comprobar que los cuadros de la oficina no ocultaban nada detrás. El mobiliario ornamentado costaba más de lo que ganaba la mayoría de los ciudadanos de Redhall. En toda una vida, los archivos de los clientes más acaudalados, incluso el de ella, estaban guardados en un precioso armario de caoba que se conservaba cerrado con llave. Una llavecita de oro que el regidor mantenía en su escritorio. Aelin se levantó cuando él salió nuevamente por las puertas dobles de su oficina para hacer el retiro que ella se llevaría esa noche. Mientras el regidor le daba la orden a su secretaria en la habitación contigua, Aelin se acercó disimuladamente al escritorio, se fijó en los documentos esparcidos por todas partes, los diversos regalos de sus clientes, las llaves y el pequeño retrato de una mujer que podía ser su esposa o su hija. Con hombres como él era imposible saberlo. Regresó justo cuando ella metía la mano disimuladamente en el bolsillo de su capa, leí solo pláticas sobre el clima hasta que apareció la secretaria con una pequeña caja en la mano. Aelin depositó el contenido en su bolso con toda la delicadeza que pudo, agradeció a la secretaria y al regidor, y salió rápidamente de la oficina, tomó calles, laterales y callejones, haciendo caso omiso de el hedor a carne podrida. Ni siquiera la lluvia podría ocultar. Dos había visto dos bloques de carnicero en plazas públicas, que alguna vez fueron lugares agradables. Los cuerpos abandonados a los cuervos no eran, sino sombras que contrastaban las paredes de roca pálida donde los habían clavado. Aelin no podía arriesgarse a capturar a un demonio del Valk, hasta que Adión estuviera a salvo. Si es que salía viva, pero eso no significaba que no pudiera adelantar un poco. Una niebla fría había cubierto el mundo la noche anterior, metiéndose por todas las rendijas y grietas. Aelin estaba acurrocada entre capas de cobijas y cobertores. De pluma, se dio vuelta en la cama y estiró una mano calmosa por el colchón para buscar el cálido cuerpo masculino a su lado. Las sábanas frías de seda se deslizaron contra sus dedos. Abrió un ojo. No estaba en Gwendolyn. La cama lujosa vestida en tonalidades crema y paja. Era la de su departamento en Rithul. El otro lado seguía atendido. Las almohadas y las cobijas intactas. Vacío. Por un momento no pudo ver a Rowan ahí. Los largos... Unos rasgos hoscos y severos que se transformaban con el sueño en un rostro apuesto. El cabello plateado brillando en la luz matutina, tan contrastante con el tatuaje que lo cubría desde la siena izquierda, pasando por el cuello por encima del hombro hasta la punta de los dedos. Aelin soltó una exhalación. Y... Se frotó los ojos. Soñarlo ya era bastante malo. No desperdiciaría energía extrañándolo, deseando que estuviera ahí para hablar de todo, siquiera para tener el consuelo de despertar a su lado y saber que él existía. Tragó saliva y se levantó de la cama con el cuerpo demasiado pesado, si había dicho a sí misma una vez que necesitaba la ayuda de Rowan. Querer su ayuda no era debilidad. Tal vez reconocerlo implicaba una especie de fortaleza. Pero... Él no le servía de muleta. Y ella... No deseaba que se convirtiera en eso nunca. De cualquier forma, mientras comía el desayuno frío, deseó no haber sentido unas semanas atrás esa necesidad tan grande de demostrárselo a sí misma, en especial cuando llegó un niño de la calle a tocar la puerta de la bodega para entregarle un mensaje. La llamaban a presentarse a la fortaleza de los asesinos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!